Yo soy la jefa, yo voy a encargarme de organizar el equipo. ¿Me vas a decir a mí cómo te voy a hacer mi trabajo? Si quieres algo diferente, te sube y lo haces tú. 45 revoluciones, el lunes a las 11 menos cuarto en Antena 3. En Burger King sabemos que con...